Hola, ¿qué tal? En este video presentamos una biblioteca de Python que nos permite crear videos matemáticos y además explicamos cómo utilizar la inteligencia artificial para la generación de este tipo de videos. Se ha mostrado que la enseñanza de las matemáticas se puede ver favorecida por videos hechos ex profeso, como es el caso de los de Khan Academy. Aquí se muestra un ejemplo. Además, podemos encontrar que en los MOOCs de Coursera se favorece también el uso de videos para multitud de temas. Como puede verse aquí, los videos son elaborados con dibujos que representan ecuaciones, matrices y gráficos hechos a mano. Esto es conveniente, pero puede mejorarse con un video donde se programan la gráfica y las ecuaciones. En virtud de esta problemática, hace pocos años Grant Sanderson elaboró una biblioteca de Python llamada Manim, cuyo objetivo primordial es la producción de videos programáticos en formato mp4 para enseñar y aprender matemáticas. Cabe hacer notar que este canal de YouTube tiene más de 5.4 millones de suscriptores, estando dedicado a las matemáticas. En esta figura pueden verse los elementos, tanto gráficos como de texto, que presentan una calidad superior de dibujo al dibujo a mano. Esto está elaborado con Manim, que funciona dentro de Python. Por la importancia de esta biblioteca, se constituyó la comunidad de Manim, que ofrece este sitio web, donde encontramos la documentación y una variedad amplia de ejemplos. La biblioteca de Manim se puede utilizar en diferentes entornos, donde se puede ejecutar Python, pero la instalación no es inmediata. Así que para esta presentación utilizaremos Google Collab, que es un entorno de Google donde se trabaja en la nube. Esto requiere una cuenta de Gmail. En este primer ejemplo mostramos un sencillo script donde se produce un video en mp4 con una estrella que en su creación contiene animación. Ahora podemos auxiliarnos de la inteligencia artificial para generar el mismo código que acabamos de ver. En este caso se pidió a ChatGPT el siguiente prompt. Escribe el código de Manim para hacer que una estrella aparezca lentamente. Aquí se puede ver el código que generó ChatGPT con el prompt anterior. Cabe resaltar que ChatGPT coloca comentarios en el código como puede verse en color gris. Por otro lado, debemos tener cuidado porque puede colocar elementos inexistentes o de versiones anteriores, como aquí el parámetro num points, que no es el correcto, por lo que se tuvo que modificar esa línea. Como puede verse, ahora ChatGPT produjo una estrella amarilla, ligeramente distinta de la anterior, con una animación también diferente. Sin embargo, es notable el buen desempeño de la inteligencia artificial. Para probar aún más a la inteligencia artificial, se le pidió hacer un código en Manim para crear una animación bella, colorida y aleatoria, con lo cual obtuvimos este resultado que se ve aquí. Se puede ejecutar sin problema, solo importando la biblioteca random. Aquí podemos ver el resultado del código anterior. Puede apreciarse la mezcla de colores, figuras y posiciones aleatorias. Todo en un video generado directamente por la inteligencia artificial. Como conclusión, podemos ver que la inteligencia artificial puede ser un buen auxiliar para producir videos matemáticos programados con Manim en Python. De hecho, la ecuación y la parábola fueron creados por ChatGPT. Sin embargo, es necesario que conozcamos el lenguaje, su sintaxis y su estructura para que podamos corregimos los scripts para obtener resultados óptimos. Muchas gracias por su atención.